Yey, alabanza soy al Rey, Elohim, Adonai, Yahuah, Yey, soy humilde sin alarde, alabanza a mi Padre. Oigan mis hermanos, pónganme oído, contento he venido, para anunciar que aunque este mundo está perdido, ya ha llegado el tiempo, de gritar al viento, alabanza a Sadonai. Yey, porque no somos cobardes, hay un fuego aquí que arde, que nos desgarra la carne, los demonios que acechan, los que del Señor te alejan, los que dañan la cosecha, a esos vengo a combatir yo. Yey, es que, si, tal vez, he llegado tarde, pero la verdad, llegué. Y ya es tiempo de brindarles lo que se, hermanos unan siempre, y arrepiéntanse, y vuelvan a nacir. Y en él, cada cosa es hecha nueva, el pasado ya no pesa, hoy levanten la cabeza, adoremos pues al Rey. Y en él siempre hay fortaleza, desarrollen sus destrezas, y con bombos y platillos, adoremos pues al Rey. Yey, porque no somos cobardes, hay un fuego en mí que arde, que me desgarra la carne, y me obliga a confrontar, los demonios que acechan, los que del Señor te alejan, los que dañan la cosecha, a esos vengo a combatir yo. Yey, Jesús vengo a combatir yo. Yey, alabanza a mi Padre, alabanza soy al Rey, y en la junia Juan. Yiy, alabanza a mi Padre, alabanza a mi Padre. Porque no somos cobardes, hay un fuego aquí que arde Que nos desgarra la carne, nos obliga a confrontar Los demonios que acechan, los que dañan la cosicha Los que del señor te alejan, a esos vengo a combatir yo 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 Porque no somos cobardes, hay un fuego aquí que arde Que me desgarra la carne, me obliga a confrontarte Me obliga a confrontarte ya Me obliga a confrontarte a ti Alabanza soy el rey Humilde sin alarde Alabanza a mi padre Y así A esos vengo a combatir yo Gracias.